Música Yo sé que me anda y que me ando, cuando viene a visitarle, me dice que no hace nada, y yo la veo que tiembla, y que me pierdo en la mirada. Oh libertad, indica libertad, quiero salir y no me abren la puerta, oh libertad, indica libertad, quiero salir y no me abren la puerta. Música Yo estoy cumpliendo condenas, aquí para ti sufriendo, me sufro de una manera, que ruego y estoy despierto, se me han dado nombre en el cielo. Que es el que manda en la tierra, y el que cumpla en vida Si eres malo es fuera Oh, libertad, divina libertad Quiero salir, y no me abren la puerta Oh, libertad, divina libertad Quiero salir, y no me abren la puerta Quiero libertad No sé el tiempo que me queda, que mande mal, Dios mío Saben que me están ganando, y yo en general que sirve Yo no me puedo explicar, a que por mí estoy preso Lástima del dictado hombre, que por tu culpa está muerto Oh, libertad, divina libertad Quiero salir, y no me abren la puerta Oh, libertad, divina libertad Quiero salir, y no me abren la puerta Quiero ir, y no me abren la puerta Oh, libertad Quiero ir, y no me abren la puerta Quiero ir, y no me abren la puerta Oh, libertad, divina libertad Quiero ir, y no me abren la puerta ¡Ay, que da eso!